Un vato que estaba, un suscriptor de mi pal André, pinche apestoso André, que no sé, pinche baño todo culero que tiene, estaba pues, estaba caminando por su casita, ¿no? Estaba caminando por su casa y yo, el pinche simio de André, ¿qué creen? Estaba normal, como si, como si estuviera pintado el señor, y no, y luego el vato lo que reaccionó fue decirle, oye, animalito, o sea, aunque todos sabemos que es una pinche changa, animalito, ven para acá, y luego lo que reaccionó el pinche André fue, ¿qué güey? ¿qué? ¿me dan las imágenes? ¿Qué es eso? La chinga. ¿Qué se te ofrece? Mmm, la chinga, pobre animalito, está muy feo. ¡Ya se puso agresivo el puto! No, pero, ¿quién eres tú? ¿por qué estás grabando? No sé, no sé qué está diciendo el pobre animal, pobrecito no ha enjaulado. Oye, ¿ya se puso agresivo? Aunque sí. No mames, ¿qué? ¿Se lo pone agresivo, güey? Sí, pero pégale, güey. No, no tocarle la faula, porque se va a casa, se va a la casa. Pinche chango mugroso. Pero, ¿por qué llegas a mi casa para darme el respeto? Pinche chango, o sea, te tiene encerradito. ¡Aaah! Aguas, eh, le se ponen agresivo. Uff, mmm. No, pero, ¿cómo sabes dónde vivo? Chale, como que este chango está muy raro. ¿No quieres platanito? No, sí, estoy bien, pero, ¿quién te dijo dónde vivo? Oye, compadre, ¿cuándo lo consiguí? Eh, hace dos meses. ¿Ah, pues sí? Dice que dónde lo consiguió la casa. ¿Qué traga? ¿Puro pinche hierba o qué? Tragaba mierda con leche. Mmm. Dice que dónde vive. Ah, chinga. Con la guilla. Dice que dónde encontraste el palo. Es que vi zoológico cerca, y ahí. Es que ahí vi un zoológico, y vi una chingadera toda culera como sea. ¿Cómo esta mamada te parece un zoológico? Sí, ¿no? O sea, usted lo vi en YouTube, o sea, vi el zoológico, o sea, vi el zoológico en una joven y sentía ya como pendeja. ¿Cómo esta mamada te parece un zoológico? ¿Qué es el zoológico? Vive mejor que esto. Mames. Pues es que está ambientado su pinche tribu culera, o hábitat culero. ¿Pero quién sabe dónde vive? Creo que lo vi en YouTube. Dijeron, miren, aquí este pinche chango, y pues dije, ah, es un chango. Ah, bueno. Sí, pero me tienes que dar dinero, porque no tengo para el camión. ¿Dame por mi dinero? ¿Dame por mi chango? No, pero es que, es que no entiendo. Tú para eso eres, ¿no? Para que nos des dinero. ¿Y para qué? Ayudaste a la gente pobre. No, pero, te dejo la cara, pero no es el pinche chango. Ah, bueno, pues vámonos. Vamos. Ay, qué, hombre. ¿Pachinguí, tú quién eres? ¿Tu culo? Pobrecito. Ya, déjame. Te voy a mandar, me voy a suscribir, ¿eh? Te suscribiré. Al lado de este pinche... Al lado de este... Al lado de este... Se está poniendo... Me sirvo el animalito. Mira, ahí están tus pinches cacahuates, culo. Al lado de este pinche animalito. Ay, vale. Te la vendo, 50 mil. Estás pendejo, me sugo, chúpame la verga peluda. No, pues ya. Mira, ya viene, le voy a comer, trae hambre. Tiene pantalla de grandes, ¿eh? Pantallitos. Y ya no... Un sofá, un... Dándote pa' que te sientas como... Ay, chingo la... No, no la quiero. Ay, chingada mala, ¿eh? Pinche camisas... Palpitan la médica. ¿Supone que esto ya es la casa? No. Pobre vato todo cricoso, ¿verdad? Chile. Bueno, ahora que vieron las imágenes, ¿cómo trató el señor? Pero si el señor tiene todo el derecho es el animal. Y tú ya, la que tú vas a pedir la pinche siguiente. De la diabla, güey. El día de hoy vimos el chisme de que un asaltante, ¿cómo cree? Iba a hacer su jale de asaltar, como siempre, o sea, no deja jalar a uno. Lo que... Iba a asaltar un youtuber famoso que se llama Ángel, que coopera con los cabrones simios, chesolófico en el que graban. Y... pues iba a asaltarlo, pero no se dejó, le cobraba. ¿Cómo creen? Y ya habla pendeja que me dejé en la nizona. No sé mucho la ría, porque... chingue, chingue. Ah, ¿qué onda? Tú eres Ángel, el de los El Gallito Rico Show. ¿Qué sí? ¿Cómo que creo que sí? ¿Pero qué? Pues es que lo que pasa es que este es un asalto, güey, pero no sé si cobras por asaltarte. No, sí, no te estoy pagando. ¿Cuánto, güey? No, 50. Pues... No, pues ahorita no traigo, güey, pero si te asalto y te quito dinero y te los pago, ya. ¿Vale o no? Pues sí. Pues sí. ¿Ustedes? Pues pero... Píncate primero. Sí. Es que hace por el culo. No, no, no. No, no. Pues te va a dar 100 baros más, güey. Para que te alivianes. Sí. Ya te salgas de ese pinche grupo culero. ¿Te lo pasé o qué? Pues nada más, te dice que te quiero asaltar, güey. Eso me dedico. ¿No tienes un trabajo? No, eso es de J. Ponte a jalar, cabrón. Tú usted también. Sí, yo jalo. No, chinga, pero... ¿Cómo, güey? ¿Tienes un show o qué, güey? Sí. Para seguirte y recogerte, ¿no? Sí, güey. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, güey? ¿Te vas a saltar? Güey, me voy con mi carro, güey. ¿Te vas a pagar dinero, güey? No, güey. Ya me voy. Mira, ahí está uno. Mira, yo... Y yo no me llamo así. No, sí, güey. Ya sé que eres tu pinche camisa de hace tres años. Sí, güey. ¿A dónde vas, güey? Sí, güey. Sí. Sí. Ya vos. ¿Carió verga? Pero le decía al vato que... Pero te asalto y te voy a meter la verga al cuchillo. Ah, pues... Yo me di la vuelta y... Vete a la verga. ¿A quién le pudo ver? ¿China, tú ves, Ángel? Sí. Ah. Ay, yo soy el asaltante. Gracias, comparen. Qué bueno que le entendemos la tarpa de ese pinche. ¿Qué? Bueno, ya hablaste de lo de Ángel, ¿verdad? Ah, verdad. Ah, sí. Ahora sí que lo mío. Ah, verdad. El asalto. El asalto... Le voy a poner pilas para que ella se mueva. Bien criminal, el güey. Bueno, ya vieron las imágenes, ¿verdad? Y ya lo hablé porque padezco... Te voy a agarrar así, ¿tú?